Les vamos a presentar un informe, va a estar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas, y nuestro representante en esta negociación sobre el tratado, Jesús Seat. Él está dedicado a atender este asunto que consideramos importante para la economía y el comercio de México, de Estados Unidos y de Canadá.